Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutelines.v Y en esta ocasión nos encontramos con un video fácil y sencillo como tu hermana No, eso no va Después de mucho tiempo de que tengo el Play, hace como un año y medio creo que tengo el Play Nunca me animé a usar la capturadora, que era la capturadora que usaba con el Play 3 Recuerden que el Play 3 yo no lo usaba por HDMI Porque existe la protección HDCP, que significa protección de contenido digital de ancho de banda alto La finalidad del HDCP es proteger el contenido digital protegido por derecho de autor Cuando dicho contenido se envía desde un positivo a tu TV ¿Qué quiere decir esto? Yo sabía que Play 3 tenía eso, pero, pero, pero Play 4 tiene una opción para deshabilitarlo, verdad Puede ser por HDMI o por DVI, verdad Son las dos opciones que te da Recuerden que PlayStation 3 yo tenía por compuestos o por componentes, no me acuerdo Por componentes, porque compuestos es otra cosa Son los tres cablecitos, los cinco cablecitos son compuestos Ay, no me acuerdo Bueno, búsquenlo y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando No pierde calidad Lo único que Play 4 tiene HDMI, nada más, verdad Play 4 tiene, tiene, tiene Que en este preciso momento están viendo imágenes Lo estoy grabando con la captura ahora mismo Están viendo mi perfil, están viendo todo ¿Cómo solucionar? Simplemente es dando al sistema Activar HDCP Obviamente que lo tienen que tener desactivado, verdad Porque si no, ustedes lo más probable es que lo tengan activado En ese momento yo lo había desactivado para mostrarlo porque si no, no se veía la imagen Es muy sencillo, hay muchos videos que muestran que se tienen que comprar unos adaptadores HDMI Que son, es como engañar Pasa la señal por ahí y engaña al pozo Son unas cajas que salen un platal O sea, acá esa cajita, no me acuerdo como es el nombre Que salía 2400 no sé cuánto de pesos uruguayos Que son como unos 60 y pico de dólares 60, 6 por 3, 18 más 65, 60, 70 dólares por ahí Así que imagínense Esto es muy sencillo, no tienen que comprar nada Desactivando esa opción Simplemente que van a poder disfrutar Y van a poder usar su capturadora En realidad nunca me senté a decir Bueno, quiero usar la capturadora y punto Y bueno, hasta hoy, que estaba aburrido En la mañana, dije, bueno, vamos a buscar a ver Y bueno, resultó Así que espero que les sirvan Y sacamos la protección HDCP Y no suban nada contenido de tercero O si lo hacen, no digan que fuimos nosotros Así que muchas gracias por la compañía Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte Si no lo estás, hasta la próxima Chau